Hola a todos Hola a todos, Dios los bendiga Bueno, estoy orando para que Laura deje los nervios para que esté tranquila ya acabamos de empezar esta tensionada amor, tranquila estamos en una conversación, ¿cierto? algo muy tranquilo, muy relajado lo demás que a diferencia de lo que muchas personas creen, yo no soy tan tan este estriónica o tan espontánea para esto, pero estoy muy contenta de estar aquí también yo soy más seria de hecho mi mamá cuando vio el último episodio mi mamá siempre ha sido como mi mayor crítica, entonces mi mamá tienes que hacer esto, tienes que estar más relajada, tienes que hablar de otra manera, todo, mi mamá siempre ha sido muy buena analizándome, entonces estoy trabajando en eso, sí porque definitivamente lo que ustedes ven aquí no es siempre lo que uno es o uno está más tensionado y a veces dar impresiones que no que uno no es y aparte pues siempre pararse en frente de una cámara es complicado, es intimidante es intimidante y como les digo estoy trabajando en que este espacio, no en este espacio no, en mí, para estar un poco más tranquila, más sí, más sin confianza con todos ustedes y pues pensar que solo la conversación es contigo y hablan como hablamos los dos sí, aparte ustedes se lo merecen por estar aquí, escuchándonos oír este podcast que sabemos que ha sido mucha bendición para muchas personas porque ustedes nos lo dicen y también para nosotros porque es un espacio donde podemos como soltar algunas cosas que hay y tenemos soltar si esta semana llevamos dos semanas ya en un medio ayuno de redes sociales hemos estado como como un poquito alejados incluso dijimos que íbamos a hacer el podcast cada semana pero pues dijimos estos días no vamos a estar así a pesar de que duramos seis meses sin sacar uno sacamos uno hace como quince días veinte días pero tomamos la decisión después de eso de estar como quietos unos días como en las redes sociales y ya retomamos estamos de vuelta aquí con el podcast sí sin embargo yo no sé tampoco puedo decir como que vamos a estar igual de activos yo al menos se los cuento desde mi experiencia estos días que hemos estado así tan tan lejos de de Instagram que es como la red social que más usamos de alguna forma he sentido mucho descanso mucha tranquilidad mucha paz he leído algunos mensajes y justo hoy hoy después de desayunar miré un mensaje que una chica me envió por acá lo tengo y ella me decía yo no te había dicho pero ella me dijo que que llevaba dos semanas sin ver historias de nosotros y que nos extrañaba y yo como ah que lindo esta semana también alguien nos llamó y nos dijo super preocupados nos dijo por qué por qué no hemos usado redes estos días que estábamos bien pero qué bueno que no se tenga que pensar que porque alguien no publica necesariamente está mal sino que yo estaba incluso meditando en que hace muchos años cuando uno no usaba redes no necesariamente estabas mal de hecho estábamos mucho mejor mucho más libres y he estado siendo muy impactada mi esposo lo sabe duré muchos meses considerando la idea de cerrar mi Instagram completamente pero tampoco quise hacerlo porque pienso que hemos llegado a muchas personas ahí y Dios ha usado esa plataforma para conectar con muchas personas y y el ministerio de nosotros se trata de eso de conectar sin embargo Dios ha estado como haciendo eso y nosotros involuntariamente es algo muy involuntario no es nada planeado sí creo que a veces lo que hacemos es como respetando a las personas que lo cierran o que se dan un respiro porque lo hemos hecho y lo estamos haciendo hace unos días pero pero creo que lo que hay que hacer es si quiero descansar y no entrar tanto y no estar revisando y no estar subiendo historias lo hago y cuando lo quiero hacer lo hago porque también va a estar bien y yo hace unos días decía algo por unas historias que subí y era acerca del aprovechar de buena manera las redes sociales que podamos subir contenido que nos ayude y también adquirir o alimentarnos de contenido que también nos sirva a veces definitivamente nos ponemos y perdemos mucho tiempo viendo cosas que no nos van a ayudar mucho o que antes nos hacen daño a veces uno se pone a ver muchas cosas en redes sociales que lo cargan a uno demasiado y que como el tema de hoy hacen como que de estreses todavía no les vamos a decir qué tema es pero uno vive estresado a veces por tanto uso de redes y de alguna forma yo sí extraño mucho la paz que me generaba estar sin redes sociales de hecho yo entré a las redes sociales cuando ya estaba como en segundo semestre de universidad yo ni siquiera no usaba Facebook ni Instagram ni Whatsapp yo no usaba yo no usaba Whatsapp todavía no usa tanto todavía sí todavía no lo revisa ni responde tantos mensajes me es que ven a mí por favor ayúdeme a que Laura conteste por favor díganle a Laurita tal mensaje por favor soy muy dispersa los cercanos lo saben soy muy dispersa para contestar incluso Tuto a veces se enoja cuando estamos lejos se enoja conmigo porque yo no contestaba y yo era como que pero si estoy dando todo de mí cuando éramos novios yo le no o sea eran los únicos motivos de discusión y de de peleas o bueno de discusión pero también incluso después de casadas cuando yo viajaba así por ministerio ayúdeme ayúdeme yo era como que no voy a viajar ya es una discusión fija porque era muy horrible para mí estar contestando y como hablando con la gente a la vez porque tú sabes que yo cita el 100% o sea como que estoy contigo y estoy contigo mis amigos lo saben si yo estoy con hablando con alguien yo jamás miro mi teléfono solo estoy ahí entonces como que contestar whatsapp instagram y todo eso es muy estresante a veces pero pero estoy trabajando en eso yo soy un presente como face to face pero en redes me cuesta todavía entonces estos días no sé me he sentido muy tranquila habiéndonos ausentado un poco de las redes sociales y pienso que estos días he aprendido algo y es muy importante la intimidad con Dios lo que tú decías elegir a quien seguir elegir a quien no seguir construir y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea a partir de eso de construir y de edificar porque a veces nos hacemos mucho daño simplemente haciendo parte de contenidos que no no edifican nuestra vida ni nos ayuda a edificar en nosotros el reino ni establecer el reino de Jesús en nuestro corazón entonces bueno eso ha pasado por estas últimas dos semanas pero estamos bien gracias a Dios estamos muy contentos muy felices generalmente uno como ser humano pasa por altos y bajos definitivamente a veces se siente súper bien pleno otras veces no se siente tan bien hay días donde uno se siente como que con todas las fuerzas del mundo y otros días no tanto pero estamos muy bien mi esposa está hermosa así como la ven está estrenando una hermosa camisa camiseta grandes que le gustan así que si le vas a mandar un regalo en honor a estos podcast que hacemos por ustedes mándenle una camiseta talla talla esto es L FL me gusta estamos bien yo con barbado no me he quitado la barba estos días tampoco y pues no sé si estoy estoy mal por tener tanta barba no sé eso es como mi relativo pero mira que hay tantas personas que cuando tú te quitas la barba me escriben en las historias los amigos ay súper bien y le quede se quede sin barba y otros otros no que vuelva la barba si algunos nos ven así por videollamada y guau está súper barbado y cuando me la quito algunas personas también uy no se ve muy mal se ve muy niño se ve muy gordo no sé cualquier cosa así si pero bueno es como uno se siente estás bien estás guapo vamos entonces a empezar la introducción unete a esta conversación compartamos criterios hablemos de lo eterno algo más podcast bienvenidos bienvenidos me encanta que estén aquí me encanta estar con ustedes vamos a hablar el día de hoy de un tema súper bonito y es el problema no es la comparación el problema no es la comparación si si el problema no es la comparación algún problema tiene que haber dentro de nosotros a partir de esto que estamos haciendo con esta palabra que es comparación para mí la comparación no es mala tengo que confesarlo para mí la comparación es un espacio hasta de crecimiento sin embargo entonces hoy vamos a hablar un poco de la perspectiva bíblica acerca de la comparación la comparación no es el problema la comparación es lo que haces con los resultados de esa comparación ¿cierto? digamos en nuestra vida en pareja hay muchas cosas que yo miro mi vida a través del espejo de mi esposo ¿sí? él es mucho mejor que yo con ser mucho más organizado mucho más estructurado y yo analizo lo que él es lo comparo con lo que yo soy y efectivamente hay un crecimiento diferente a si yo te miro a ti lo único que hago es empezar a llenarme de rabia rencor y tú por qué esto y tú por qué esto y yo no esto y voy a hacer un problema de esa comparación pero cuando yo uso todo lo bueno que hay en él para empezar a trabajar en mí todas las cosas cambian por cumplir hoy vamos a estar hablando un poco de esto no de la vida en pareja sino de tu vida de tu relación con Dios de tu relación con la comunidad con la iglesia de tu relación contigo mismo y eso es lo que queremos hablar el día de hoy creo que lo el primer punto que estábamos hablando y queríamos tratar es ese momento cuando no creemos en lo que Dios ha puesto en nosotros porque ahí está el detalle en el momento que empezamos a compararnos con las personas pero antes de hablar de compararnos con los demás que definitivamente todo lo hacemos todo el tiempo todos los días mi esposa acaba de decir yo generalmente comparo en la situación de pareja el que hace mejor que yo yo que hago mejor que él y como que llegamos a acuerdos para poder fluir más y que las cosas de la casa las cosas que hacemos juntos todo el día todo el tiempo se puedan realizar de una manera super eficiente pero vamos a empezar hablando de nosotros mismos la palabra de Dios dice que una casa dividida no va a poder funcionar una casa dividida no va a poder y generalmente lo asimilamos hacia la pareja o hacia la iglesia o hacia el trabajo en equipo pero si lo pensamos hacia nosotros hacia nuestra casa nuestro templo si estamos divididos nosotros mismos dentro de nosotros y no creemos en lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto en nosotros vamos a estar divididos nuestro pensamiento siempre va a estar dividido y va a decir no puedo no soy capaz soy menos soy inferior y no logras lo que Dios quiere hacer en ti lo que Dios ha puesto tan grande en ti y yo creo que todos hemos estado divididos internamente muchas veces yo he estado dividida internamente muchas veces en mi vida de hecho este cambio que hemos tenido nosotros ha hecho que nuestra mente se los confesamos en el episodio pasado nuestra mente ha estado muy dividida internamente de lo que Dios piensa de nosotros entonces lo que queremos que empieces a hacer de lo que queremos que empieces a ser muy consciente hoy es de lo siguiente ¿qué piensa Dios de ti? ¿y cómo te ves tú? ¿sí? cuando empezamos a unificar lo que Dios ve en nosotros y cómo tú te ves empieza una unidad que trae como resultado una victoria que trae como resultado caminar hacia un propósito que trae como resultado confianza en ti confianza en el plan de Dios para ti y recuerda en este versículo una casa dividida no sabemos si tú en este momento estás pasando por esta situación de tener una casa dividida y me gustaría amor que dieras algunas características de personas que tienen internamente su casa muy dividida si hay hay unos pasajes que tengo por aquí aquí está la Biblia en Santiago 1 dice bueno todo el capítulo les recomiendo que lo lean también hay uno más adelante en el capítulo 4 el versículo 8 donde quiero leer les dicen el verso 2 hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna entonces a veces definitivamente lo primero que nos pasa a nosotros es como la incertidumbre y ese como eso que hay en nuestra mente de sentir que no somos capaces que no vamos a lograr lo que lo que hemos lo que hemos soñado creo que mucha gente afuera está muy pendiente de que hacemos pero el mayor crítico de lo que hacemos y no hacemos somos nosotros mismos porque nosotros mismos sabemos lo que queremos lograr y nosotros mismos sabemos si no lo podemos hacer o no y aquí entra una cuestión que Santiago habla acerca de la fe de ser capaces que en el proceso hay que tener paciencia y lo vamos a lograr otra cosa que pasa muchísimo es que nosotros sentimos que si logramos nuestros objetivos estamos haciendo algo malo que vamos quiero lograr tal cosa y cuando vamos llegando a lograrlo decimos uy no pero será que está bien si yo puedo lograr esto será que está bien cumplir tantos sueños y empezamos a pensar que le quitamos la gloria a Dios que le quitamos la gloria a Dios por cumplir algo que Dios quiere que cumplamos y y algo que tú sabes que hemos hablado mucho estos días y estas semanas es que nada le va a quitar la gloria a Dios nada nada que nosotros hagamos en la vida nada en ningún lugar donde nosotros estemos en ninguna plataforma que nos ubiquemos y que cantemos y que prediquemos y que estemos allí enfrente de mucha gente y millones de gente o o hablándolo de seguidores de tú puedes tener tantos seguidores quieras tantos suscriptores 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 tengas perdón lo 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 que sea que tengas seguidores ahora que eso es como lo lo el boom de cuántos seguidores tienes y dependiendo de esto eres o no eres persona pero no importa cuántos tengas y cuántas personas vean un live que hagas nunca le vas a quitar la gloria a dios y siempre nos quieren decir si tú llegas a ese lugar wow te estás creyendo más persona que los demás estás no y siempre como que no no puedes no puedes porque la gloria es para dios no lo hagas porque la gloria es para dios y resulta que nunca le vamos a quitar la gloria a dios jamás eso nunca va a suceder entonces hagamos bueno un pequeño paréntesis entonces si como nos damos cuenta de que dividida primero porque no tenemos confianza en nosotros segundo porque nos da miedo lograr o llegar a cierto posicionamiento que genere inseguridad en los demás nosotros hemos pasado por ambas cierto en algún momento dudamos individual y ya como pareja en algún momento efectivamente dudamos de lo que éramos quien no ha dudado de lo que es yo he dudado muchísimas veces de lo que soy por muchas cosas muchachos primero por comentarios si yo en algún momento se los compartí he escuchado muchísimos comentarios acerca de mi voz acerca de lo que soy como persona acerca de cómo hablo acerca de cómo me comporto acerca de cómo me visto y a quién le va a generar inseguridad escuchar esas cosas a todos nos ha generado inseguridad en algunas etapas de tu vida genera más inseguridad que en otras pero claro que genera inseguridad entonces ya primer paso sé que estoy en una casa sé que estoy teniendo una lucha sé que estoy dividida internamente cuando no creo en lo que soy ni encuentro en que soy buena ni logro desarrollar mis capacidades personales segundo también sé que estoy en una casa dividida cuando tengo miedo estoy a punto de lograr algo súper grande y tengo miedo de lograr eso por x o y motivo a nosotros y dice esto va a ser una confesión muy fuerte creo pero en algún momento de mi vida un directivo me dijo lo siguiente tienes que olvidarte de quien eres bueno perdón amor un directivo porque en estos días en el episodio pasado nos preguntaron que era un directivo o sea que quería hacer porque hay personas que no escuchan bajo el contexto en el que la mayoría de personas nos han conocido oh si bueno los directivos son como los líderes de nosotros de un distrito en colombia de la organización que dirigían como por zonas del país entonces vamos a decirlo de otra manera digamos un líder un líder de la iglesia me dijo tú tienes que olvidarte de quien eres el día que te olvides de tu nombre y de que Laura Barrientos existe ese día el nombre de Jesús se glorificara en tu vida yo tenía como 16 años y yo escuché eso y créanme yo me lo creí yo me lo creí yo crecí y yo sí tengo que olvidarme estos sueños que el Señor me ha dado tengo que olvidarme de esto porque necesito que el nombre de Jesús sea glorificado en mí y no la gloria no es para mí la gloria es para Él y después escuché muchos años después a un líder que llegó a nuestra vida para decirnos no tengas miedo de brillar porque nada que tú hagas le va a robar la gloria a Dios al contrario entre tú más te acostumbres a brillar y hacerte notar entonces ese día el nombre de Jesús va a ser más conocido y va a ser exaltado y no le vas a robar la gloria a Él le vas a dar gloria a Él y muchos de los que están a tu lado van a creer por tus acciones y yo recibí tanto eso para mi vida porque durante muchos años crecí pensando en que tenía que hacerme pequeña hacerme pequeña para que el poder de Dios se engrandeciera y no es así eso no es así hemos pasado por muchas cosas en nuestra vida en las que definitivamente hemos comprobado que Dios quiere que desarrolles todo tu potencial todo sin límites si tienes miedo de hacerlo porque vas a crecer porque te vas a ser famoso porque vas a llegar a lugares a los que nunca pensaste estás viviendo en una casa dividida y una casa dividida no prospera lo dice la palabra de Dios ahora se usa mucho este reciclo que es necesario que yo mengue para que Él crezca y es así definitivamente es así pero es un contexto totalmente diferente no es un contexto de mengua tus sueños mengua tus propósitos no es hacer morir el contexto lo dices es hacer morir lo terrenal en nosotros para que se alimente más nuestro espíritu y nuestra espiritualidad crezca efectivamente es un contexto muy diferente no es una motivación de Dios para decirte hey olvídate de tus sueños no esos sueños de ser grande no 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 olvídate de eso no muchachos que bueno que estemos hablando de esto y me encanta porque lo pasamos lo vivimos y es que cuando cuando hay gente en el espíritu cuando hay gente viviendo en el espíritu santo es gente que siempre va a apoyarte y va a entender esto que estamos hablando o sea hay mucha gente que 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 si busca busca a uno decirle eso como mi esposa contaba en su testimonio decirle esto y claramente nosotros somos imperfectos claramente no somos perfectos pero Dios busca personas así para llevar su evangelio para que sean luz para levantarlo la palabra de Dios dice en uno de los evangelios que una ciudad ubicada en una montaña no puede esconderse si es luz va a ser luz para todo lo que hay alrededor así que el Señor nos ha llamado imperfectos por eso jamás le vamos a robar la gloria a Él en el lugar que sea que estemos ubicados Él va a resplandecer en nosotros si Él no está resplandeciendo en nosotros pues no vamos no vamos a poder guiar a la gente que está donde nos están viendo no los vamos a poder guiar pero si estamos ubicados en ese lugar que Dios nos ha puesto Él mismo dará su gloria por medio de nosotros Él mismo llevará su nombre en alto por medio de nosotros imperfectos llenos de errores llenos de de muchas dificultades llenos de muchos pensamientos luchando nosotros mismos para poder cumplir el propósito de Dios el propósito que Él ha puesto nosotros aquí en la tierra estamos en en esa lucha pero Él sabe y es consciente que Él mismo está posicionándonos en un lugar para cosas grandes y tenemos que creerlo y lo tienes que creer en el nombre de Jesús en este momento tienes que creer lo que Dios quiere hacer lo que Dios quiere hacer por medio de ti no le tengas miedo a llegar a ubicarte en un lugar para hacer luz para los demás así es hay un texto en Isaías 60 que me ha marcado ha marcado toda mi vida lo escuché y a mi abuela por aquí tengo ella está aquí con mi abuelo y uno de mis primos muestra y lo señale aquí para poderlo leer y dice Isaías Isaías 60 dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad la nación el más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria me encanta somos repartidores somos compartidores somos llevadores de luz y llevadores de gloria impartidores esa es la mejor de todas pero impartidores de gloria y el 3 y andarán las naciones a tu luz a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento imagínense que esta semana estábamos en una clase de la universidad de tuto y entonces la maestra hizo unas preguntas muy puntuales como para analizar la autoestima de los chicos perdón hizo una pregunta hizo preguntas muy puntuales para analizar la autoestima de nosotros como líderes y la confianza que hay en nosotros para impartirlos y resulta que hacía preguntas muy básicas como te intimidas al estar al lado de personas que crees que son más profesionales que tú o te intimidas por estar al lado de personas que crees que son más preparadas que tú o te intimidas por estar al lado de personas que son mucho más talentosas los que están viendo esto entre comillas más talentosas que tú o te intimidas por estar al lado de personas más adineradas que tú, muchas cosas que uno nunca se pregunta en la vida pero que definitivamente me hicieron entender que uno sí tiene una baja autoestima y que tenemos miedo de brillar y la palabra de Dios dice que los reyes serán alumbrados e influenciados por tu luz y esto lo dice la palabra de Dios y yo creo que estamos en un tiempo muchachos en el que las tinieblas están intentando levantarse, están pasando muchas cosas, yo siento que Cristo viene y viene muy pronto y estas tinieblas se van a hacer densas porque la palabra de Dios lo dice y los hijos de Dios no podemos tener miedo de brillar no puedes tener miedo de brillar con intensidad, no puedes tener miedo de cantar así te critique no puedes tener miedo de entrar a lugares terrenales a los que han llegado personas de influencia no puedes tener miedo de querer ser más lo que Jesús diseñó para ti no puedes tener miedo de que tu marca de que tu empresa crezca no puedes tener miedo de usar tus redes para predicar el evangelio no puedes tener miedo porque si lo tienes estás en una casa dividida y no vas a prosperar suelta todo esto y posicionate en lo que dice la palabra de Dios en Isaías levántate y resplandece porque la gloria de Jehová está sobre ti y naciste para brillar no puedes tener miedo y estamos predicando perdónenos pero es una conversación pero estamos predicando aquí y disfrutando esta conversación al máximo porque porque es una realidad que tenemos que vivir y tenemos que como creerla 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 yo yo bueno no queríamos demorarnos tanto tiempo llevamos como unos 25 minutos aquí queríamos que fuera un poco más corto así que no vamos a demorarnos mucho en terminar pero queremos concluir con esto y es que definitivamente la comparación empieza por nosotros pero también comparamos las personas o los los demás quien está en tal lugar como está esa persona que ha logrado esa persona yo quiero lograrlo también y hay que saber que la comparación es automática existe todo el tiempo y en todo momento y lo que pasa es que uno tiene la prevención con la palabra comparación pero no pero no es una palabra mala no es una palabra mala lo que pasa es que lo malo está en lo que hacemos con esa comparación ¿cierto? porque siempre que esa es la conclusión que queremos dar ¿qué hacemos con la comparación? ¿qué hacemos con la comparación? porque hay dos opciones ¿cierto? ¿una? una es que al comparar al compararnos con alguien más te destruyas te destruyas te minimices te mermes te te por decirlo así de esa manera te te pienses que estás por debajo de esa persona entonces al compararme con otro ser humano el que sea en la ubicación que sea y que lo hacemos todo el tiempo y que es algo normal o nos disminuimos o nos mermamos o nos inspiramos así entonces si yo veo a alguien más y me da rabia me da celo es que ¿él por qué tiene que estar ahí? yo debería estar te va a dañar envidia rencor vas a sentir que lo que está haciendo esa persona es incorrecto aunque en el fondo ¿sabes? que es lo que tú querías y creo que perdón por lo que estoy siendo de repente muy sincera pero a veces la cultura en la que uno se desarrolla como te minimizan y te dicen no, no hagas esto porque es que esto puede que le robe la gloria a Dios no hagas esto porque es que aquí el líder soy yo no hagas esto porque es que tú no eres pastora las pastoras no existen o no hagas esto porque tú no eres un pastor tú eres un líder de jóvenes entonces como que te minimizan y cuando te minimizan la comparación duele mucho más porque entonces definitivamente vas a mirar lo que el otro sí hace y tú dices pero ¿por qué si yo no? si yo también tengo un llamado entonces muchachos esto es una invitación a que no tengan temor y se comparen sí pero para que se inspiren entonces ahí entra otra cosa muy importante y es la importancia de estar en un contexto adecuado ¿cierto? una comunidad que en lugar de decirte no lo hagas te digan eres valioso una comunidad que en lugar de decirte uy, qué feo lo haces te digan qué bien cómo te está usando el Señor una comunidad que en lugar de decir uy, pero es que parece una estrella que una comunidad que te diga qué bien estás brillando y eso exalta Jesús eso es muy importante y eso puede ocurrir en cualquier entorno no estamos diciendo que en tal lugar no suceda o en este lugar no suceda en todos lados en todos lados sucede porque en todo lugar hay personas que piensan así entonces esto esto al lugar que sea que llegue que sea estas palabras que sirvan si tú estás en una posición donde puedes ayudar a alguien más para que esa persona se sienta bien en tu iglesia donde estás en la que sea y en el nombre que tenga bajo el membrete que sea la iglesia todas las iglesias tienen dificultades en todo lugar donde uno vaya y haya iglesia va a haber un problema o una dificultad en cualquier lugar porque todos somos seres humanos y decíamos todos somos imperfectos pero en ese lugar donde tú estás que tú ayudes a los demás a surgir que tú ayudes a que esa persona se sienta bien que le diga si tú puedes hacerlo más no 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 eso mejor no eso no nosotros Dios nos ha llamado a cumplir un propósito eterno y especial y te aseguro que tú puedes inspirar a alguien a que lo pueda lograr tú puedes ayudar a que alguien entonces qué bueno ese consejo está bien está bien lo que está pasando en tu vida está bien lo que estás haciendo tú puedes lograrlo tú eres grande en Dios porque tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios han sido llamados a cumplir su propósito aquí en la tierra y hacer luz levántate y resplandece porque la luz la gloria de Jehová ha nacido en tu vida tú eres luz tú eres gloria de Dios tú llevas la gloria de Dios tú eres diferente en el país en el barrio en el pueblo donde sea que estés tú eres diferente porque tú tienes la gloria de Dios en tu vida así es esta es la invitación que queríamos hacerle a hacerle y es usar la comparación para inspirarte y una vez te inspires analiza si tu casa está dividida y si tu casa está dividida trabaja en eso trabaja en tu fe trabaja en tu confianza y después de eso no tengas miedo de brillar es el mensaje que queríamos dejarles a que crean en lo que el Señor les ha dicho lo que el Señor les ha estado diciendo me encanta porque les hablamos de eso porque es lo que mucha gente nos escribe después de que subimos el podcast anterior recibimos muchísimos mensajes fuertes tanto tú como yo de personas que están pasando por momentos difíciles en su intimidad con Dios en su iglesia a veces o simplemente jóvenes que están sirviendo que decidieron confesarnos que han estado pasando por situaciones de pecado que nadie sabe y me parte el corazón porque especialmente alguien que leí me dio mucho dolor y he estado orando mucho por esta persona para que el Señor trabaje fuertemente en ella y que pueda desarrollar todos sus potenciales y que el pecado los errores del pasado no nos castiguen y nos hagan sentir que ya Dios no tiene un plan porque no es así les repetimos otra vez Isaías levántense y resplandezcan no importa que el mundo esté levantándose fuertemente con tinieblas densas levántate y resplandece porque la gloria del Señor quiere quiere gobernar tu vida y cuando la gloria del Señor quiere gobernar no hay absolutamente nada muchachos que pueda salir mal vamos a orar vamos a orar por ustedes para que el Señor empiece a unificar todo lo que la visión que Él tiene de ti con la visión que tú mismo tienes de ti que empieces a partir de hoy a verte como Jesús te ve esa es una tarea que hace poco en una de las clases de mi esposo dejaron una semana en la que solo te mires como Dios te ve y muchos pasajes bíblicos en los que habla de como Dios nos ve somos amados somos elegidos y cuando nos miramos y nos levantamos todos los días a mirarnos como Él nos ve la perspectiva que tenemos cambia muchísimo así que vamos a orar por ustedes oremos y quería dedicarles un último versículo un último mensaje dice Romanos capítulo 8 verso 19 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse esto es lo 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 que les pido que tengan en su corazón después de esto lo que están pasando no se compara la gloria de Dios en nuestras vidas y en lo que sea que estemos pasando lo mejor lo más grande está por venir Señor Dios Todopoderoso gracias Señor por este espacio por este momento permite que muchas personas puedan entender Señor y saber que esto estas palabras Señor es con el fin de que de que alguien entienda el propósito y que es un hijo de Dios que que se pueda reconciliar hoy con el mismo que su grandeza pueda reconciliarse con con esa mente de pobreza con esa mente de de bajeza que que se siente mal con todo lo que sucede con todas las demás personas y vive en una comparación negativa con todo su entorno con todo lo que pasa alrededor que esa persona pueda reconciliarse hoy con su grandeza que abrace su grandeza y lo que Dios tiene con el fin de que pueda creer en el propósito de Dios grande y perfecto que Dios tiene que tú tienes Señor para él para ella en tu nombre Señor Jesús Amén y Amén Dios los bendiga Bye Dios los bendiga gracias por estar aquí nos encantó poderlos saludar gracias por escucharnos gracias por vernos y nos vemos pronto 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 ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!